Por su potencial científico, la bióloga Liana Beatriz, con apenas 4 años de graduada, integra el proyecto internacional ISOVIDA y es la principal autora de la investigación de secuestro de carbono azul que realiza el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos en la Ciénaga de Zapata. Bueno, el secuestro de carbono como tal no es más que el almacenamiento de carbonos en diferentes ecosistemas marino-costeros. Dígase manglares, pastos marinos y marismas costeras. Nosotros estamos haciendo un estudio de línea base en el humedal Ciena de Zapata, que es uno de los humedales, el mejor conservado humedal que tiene Cuba y América Latina en el Caribe. Un estudio multidisciplinario en el que participa además de biólogos, químicos, geólogos, geógrafos, también participan diferentes personas del centro, de los diferentes grupos de trabajo del centro, además que tenemos colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde estamos realizando también, bueno, intercambios con especialistas de este tema en el mundo. En el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos se encuentra el Laboratorio de Isotopía Ambiental, el cual cuenta con un espectrómetro de masa de relaciones isotópicas, que es el único del país que se dedica al estudio de problemáticas ambientales, dentro de ellas al secuestro de carbono. Esta muestra constituye un registro ambiental de todos los cambios que ha ocurrido en el ecosistema. O sea, aparte de saber cuánto carbono ha almacenado, podemos saber de dónde viene ese carbono, cuál es la fuente de carbono y cuánto tiempo se demoró el ecosistema en almacenar ese carbono. Teníamos planificados cinco monitoreos y hemos realizado tres, que son los sitios de San Lázaro, Cayo Ramona y Canal de los Patos en Ciena de Zapata. O sea, solamente nos quedan los otros dos puntos de monitoreo que los vamos a realizar en febrero de este año. Aún en su primera etapa, ya el estudio evidencia valiosos resultados. Tenemos ya perfiles de sedimentos tomados con muestras procesadas, que nos indican que Ciena de Zapata realmente es uno de los puntos calientes en cuanto a secuestro de carbono. Ese es uno de los principales resultados, porque como tal de Ciena de Zapata no se tenía conocimiento cuánto carbono ha almacenado este ecosistema. Sí se tenía teóricamente de que debía almacenar mucho, pero un número real no se tenía. Y esto es una de las importancias del proyecto porque te está dando una visión de cómo es este ecosistema y la importancia que tiene de protegerlo. Una de las tendencias actuales también es utilizar este secuestro de carbono, ese número que nos da para hacer bonos de carbono. Generalmente los bonos de carbono se utilizan para la conservación de los ecosistemas. O sea, que se pudiera utilizar ese dinero para hacer una mejor protección del área. La joven científica opina que los estudios sobre carbono azul contribuyen a la gestión y financiamiento para el correcto manejo de áreas marinas protegidas. Además, con sus resultados se patentiza la capacidad científica que tiene nuestro país para generalizar este tipo de investigación en Cuba y América Latina. Damaris Leiva Feijó, Notisur.